La Pachamama es la tierra santa que nosotros le ofrendamos poniéndole comida. Todo lo que traemos acá, ponemos una mesa. Primero le echamos a ella y después nosotros comemos lo que queda. Al año siguiente volvemos. En este proceso de nuestra recuperación de nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra memoria, venimos caminando juntos. Y este día para las mujeres y para el mundo y para los hombres es muy especial. Venimos haciendo un trabajo de identidad y este año trabajamos con un lema que es la madre tierra para nosotros y la madre naturaleza. ¿Y para qué cuidarlas? La madre tierra es para nosotros, es nuestra madre, es la que nos da vida. Sin ella no tendríamos vida. Por eso hay que cuidarla. Y es la respuesta de muchos y muchos niños y niñas y mujeres y hombres que han venido contestando a esta pregunta. Hoy estamos festejando una ceremonia que se hace a la Pachamama, Madre Tierra y al Tata Inti. Que de ellos venimos y a ellos vamos. Se ha perdido esa cultura de los pueblos originarios, amar a la madre naturaleza, a la Pachamama, al Tata Inti, a las plantas, porque todos dependemos de la naturaleza. Amar a la madre naturaleza. No vamos a pasar como lo que le pasó en Japón. ¿En Japón qué le pasó? Querían dominar el mundo y no es así. Contra la naturaleza nadie puede, por más aviones que tenga, por más bombas que tenga. Entonces todos tenemos que estar de acuerdo con nuestra Pachamama y la nuestra madre naturaleza y el Tata Inti. Estamos haciendo ahora en el 1 de agosto dar nuestras ofrendas, lo que nosotros comemos a nuestra madre tierra, devolverle y también pedirle que nos libere de todo peligro, de toda enfermedad, que haya amor, humildad, que sea perdido en todo el mundo.